Hola jóvenes de quinto de primaria, el día de hoy vamos a trabajar el tema de operaciones combinadas en adición, sustracción, multiplicación y división de la páginas 11, 12 y 13 de nuestro manual. En esta clase vamos a trabajar los dos niveles, el nivel 1 y el nivel de selección, porque es un tema en realidad que ustedes ya lo pueden trabajar correctamente. Ya es un tema comparado con el resto, es un tema un poco más sencillo, pero tenemos que tener en consideración las leyes básicas que son de operaciones combinadas. Primero, en operaciones combinadas, primero lo que tú debes trabajar son los signos de agrupación. Si es que no hay signos de agrupación, tú vas a trabajar después la división, después la multiplicación y después la suma y resta, esas sí pueden hacer variadas. Recuerda que en el caso de los signos de agrupación, cuando hay varios signos de agrupación, debes trabajarlos de adentro hacia afuera. Muy bien, en los ejercicios del día de hoy, como saben, yo desarrollo los impares y ustedes van a desarrollar los números pares. Vamos a empezar en la página número 12, los ejercicios que están allí. Justamente estamos observando en el problema número 1, que me dice 30 entre 6 es más 10 menos 3 por 3 más 2. Entonces, en estos ejercicios que vamos a desarrollar, como saben, no tienen un espacio muy adecuado para poderlo resolver. Algunos pareciera que sí, otros que no. Entonces, no nos vamos a arriesgar a que de repente este entra o este entra muy apretado. Todos los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy, los vamos a hacer en el cuaderno. ¿Ya? En el manual solamente vamos a colocar las respuestas. Entonces, empecemos. Ejercicio número 1 de la página número 12. En el ejercicio número 1 me dice 30 entre 6 más 10 menos 3 por 3 más 2. Lo primero que yo trabajo en estos ejercicios, lo primero que debes hacer es el signo de la división. En el caso de ausencia de los signos de agrupación. Como puedes ver, no hay ningún signo de agrupación aquí. Así que lo primero que voy a trabajar es la división. Aquí tengo una división. Ahí dice 30 entre 6. Pues 30 entre 6 es 5. El ejercicio ahora se ve 5 más 10 menos, acá tengo una multiplicación, 3 por 3 es 9, más 2. Muy bien. Continuamos con las operaciones. 5 más 10 es 15. 15 menos 9 es 6. Y 6 más 2 es 4. Si tú gustas, lo puedes hacer así como yo lo acabo de hacer de izquierda a derecha. O lo puedes hacer también por bloques. También lo puedes hacer así, mira. 5 más 10 es 15. Menos 9 más 2. Acá tenemos que tener un especial cuidado. Porque el menos 9 con el más 2 es solo un bloque. Es decir, esto es menos 9 más 2. Menos 9 más 2 es menos 7. Y como sabes, 15 menos 7 es 8. Como puedes observar, los ejercicios salen siempre de la misma forma. O sea, no importa el método que apliques, pero siempre te va a salir igual. Cuando yo lo sumé 5 más 10 es 15. 15 menos 9 es 6. Y 6 más 2 es 8. Te sale exactamente lo mismo si es que lo trabajas de izquierda a derecha o lo trabajas en bloques. Entonces, como puedes ver, hay varios métodos de desarrollo para que tú puedas aplicar. Recuerda que los signos que están delante del número le pertenecen siempre al primer número, nada más. Entonces, solamente esto de multiplicar todo se aplica cuando hay signos de agrupación. Así que ahí es donde tenemos que tener especial cuidado. El problema número 2 lo van a desarrollar ustedes del mismo modo como yo desarrollé el número 1. Recuerden que en el problema número 2 sí el ejercicio es un poquito más extenso. En el problema número 3, como saben, como les había dicho, primero son las divisiones. Aquí está. Primero es esa división. La división, a ver, el ejercicio se ve así, ¿no? 43 más 7 menos 6 por... Y aquí voy a hacer 8 entre 4. 8 entre 4 es 2. Después recién hago mi multiplicación. Que se ve así. 6 por 2 es 12. Pero como tiene un negativo es menos 12. Luego tengo 43 más 7. El ejercicio hasta el momento se ve así. Se ve corto igual, pero igual tengo que tener, como les digo, especial cuidado siempre de empezar primero con las divisiones, después con las multiplicaciones y después aplicar toda la operación normal. Entonces aquí tengo 43 más 7 es 50. 50 menos 12 es 38. Y esa sería mi respuesta. Como ven, son ejercicios sencillos. Por eso es que les mencionaba que el día de hoy vamos a trabajar las dos secciones. En el problema número 4 lo van a trabajar. Yo voy a hacer el número 4. Ustedes van a hacer el número 5. ¿Ya? Porque el número 4 está un poquito más difícil. El número 5 está un poquito más sencillo. Entonces yo voy a desarrollar ese ejercicio. El número 4. El número 4, claro. Y ustedes van a desarrollar el problema número 5. En el problema número 4, el ejercicio se ve de este modo. 26, 16, 5, 6, 2 al cubo, 3, entre 3. Recuerden que este símbolo se llama llave. Más este de aquí se llama paréntesis. Entonces aquí ya empezamos a trabajar lo que son signos de agrupación. En esta parte ya nosotros vamos a trabajar desde la parte que está más interna hacia la parte que está más externa. En este caso tenemos una potencia. Lo primero que se trabaja antes de las divisiones son las potencias. Entonces acá tengo 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Así que será 5 por 6 menos 2 al cubo, 8 por 3. Luego trabajo las multiplicaciones. Acá tengo 5 por 6, 30. Menos 8 por 3, 24. Y sabes que 30 menos 24 es 6. Quiere decir que en vez de todo este paréntesis que está acá, solamente era 6. Y vuelvo a restablecer otra vez el ejercicio. Restablezco todo el ejercicio nuevamente porque tengo que respetar quién con quién se va a trabajar primero. Entonces yo no puedo hacer 16 más 6. Eso no puedo hacer. Yo tengo que hacer primero la división. La división es lo primero que yo tengo que hacer. 6 entre 3 es 2. Entonces sería 16 más 2. Y date cuenta que si es que hubiera querido hacer justamente de repente lo que algunos tal vez podrían haber hecho. De sumar 16 más 6 hubiera salido 22. Si no hay 22 entre 3, eso no hay. Entonces por eso es que nos indican justamente que hay un orden de desarrollo. 6 entre 3 salió 2. 16 más 2, 18. Entonces es 26 menos 18. Y 26 menos 18 es 8. Bien, ustedes van a desarrollar el problema número 5. En el problema número 6. No, incorrecto, claro. El problema número 6. Yo lo voy a trabajar. Ustedes van a hacer el problema número... Yo voy a hacer el problema número 6. Y el problema número 7. Ustedes van a hacer el problema 8 y 9. ¿Ya? Entonces, a ver. El problema número 6. Les estoy indicando así porque lo que pasa es que estos ejercicios que ahorita yo los estoy desarrollando. Tienen un poquito más de nivel de dificultad. En cambio los que yo les estoy dejando están un poquito más suavecitos. ¿Ya? Entonces, el problema número 6 me dice así. A igual a 2 por 4, 2, 8, 3. Y tengo B que es 16, 4, 3, 2, 6. Y te piden hallar A más B. Entonces, voy a colocarle sus signos. Sus signos correspondientes. Ahí tienen el problema número 6. En el problema número 6, como les mencionaba, ustedes van a desarrollar el ejercicio de este modo. Primero, ya saben que tienes que trabajar las divisiones. Es decir, 2 por 4 entre 2, 2. Por 8, menos 3. Primero son las multiplicaciones. Acá yo veo una multiplicación de 3 números. Así que puedo hacer 2 por 2, 4. 4 por 8, 32. Y 32 menos 3 es 29. Ahí tengo el primer número. En el siguiente, como ya sabes, primero son las divisiones. 16 entre 4 es 4. Más 3 por 2 es 6. Más 6. 4 más 6, 10. 10 más 6, 16. Entonces, a mí me dicen hallar A más B. Es decir, 29 más 16. Y 29 más 16 es 45. Como ven, el chiste es que tengan bastante precisión al momento de desarrollar. Entonces, vamos a desarrollar. Ustedes van a desarrollar el problema número 8 y el problema número 9. Yo voy a desarrollar el problema 6 y 7. En el problema número 7, me dicen indica o efectúa, que es lo mismo, la operación. También se ve un poquito larga. Entonces, en el problema número 7, ustedes van a hacer lo siguiente. En el problema número 7, que podemos observar aquí, ya saben que lo primero que tenemos que trabajar, lo que primero se prioriza son los signos de agrupación. Eso es primero. Entonces, vamos a observar primero este bloque que está aquí. El bloque más chico, mejor dicho. El más pequeño, el que está más interno. Aquí dice 36 menos 18. Y tú sabes que 36 menos 18 es 18. 18 por 2 menos 4. Eso es lo que me sale aquí. Ahora, lo primero que tú sabes que tienes que hacer es la multiplicación. Es decir, 18 por 2 es 36. 36 menos 4. Y 36 menos 4 es 20. ¿Cuánto será? 38. 36 menos 4 es 32. Entonces, ya tengo esta parte de aquí. Primero, mi resta. 18 por 2 menos 4. Ya tengo que todo este paréntesis me salió 18 y toda esta llave me salió 32. Ahora, recién voy a replicar el problema. El problema decía así. 24 menos 6 por 2. Más 32. Como sabes, lo primero que se tiene que realizar en una operación siempre es la división, multiplicación, suma y resta. En este caso, la primera que voy a elaborar es la multiplicación que está aquí. Es decir, 6 por 2. 6 por 2 es 12. Es decir, 24 menos 12 más 32. Bueno, como gustes, tú puedes ya te dejar si quieres colocar los positivos a un lado y los negativos al otro lado. O simplemente resolver de izquierda a derecha. En este caso será 24 menos 12 es 12. Más 32. Te saldrá 44. Un problema relativamente sencillo. No es tan complicadito. El problema número 8 y 9 lo van a desarrollar ustedes. Como ven, no les estoy dejando muchos ejercicios. Los estoy desarrollando yo. Yo voy a avanzar el problema número 10. En el problema número 10, ya sabes que primero se desarrolla justamente las multiplicaciones, las divisiones. Como no encontramos signos de agrupación, lo primero que tenemos que trabajar son las divisiones. En este caso, aquí tengo una división. En la letra A. ¿Qué me dice 4 entre 1? 4 entre 1 es 1. 4 entre 1, perdón, es 4. 4 entre 2, perdón, es 2. Más 2 por 8 es 16. Y aquí es 18. El problema se ve así. 18 menos 16 es 2. Más 4 es 6. Aquí primero mis multiplicaciones. 3 por 9, 27. Menos 6 por 4, 24. 24 más 1. Ya sabes que 27 menos 24 es 3. Más 1 es 4. En el problema, en la parte final del ejercicio 10, me dicen hallar 6 por 4. Y 6 por 4, es decir, me piden hallar A por B. Pero A vale 6 y B vale 4. Así que, como A vale 6 y B vale 4, 6 por 4, 24. Y listo. Nada más. En realidad, bastante corto. Los problemas del nivel de selección, también los vamos a trabajar de un modo similar. En estos ejercicios, vamos a trabajarlos en un segundo video que estoy preparándoles para la clase de hoy. Por favor, revisen el video número 2 que es Tami. En este ejercicio, vamos a trabajar en un segundo video que está en un segundo video que está en un segundo video que está en un segundo video.